Ustedes mandan Música Yo soy el griego de ortario, brigao de sangre guajiba Producto de los retodos de un peón con una petriba Parido una noche oscura en un matón de escobilla Por eso es que soy negrito de recogote a las canillas Me cortaron el ombligo con un piazo de peinilla Me echaron laza de puerco con clín de yegua amarilla Me untaron tu muevas tranto con gota de agua criolina Pues como nací mayero, el mayo era un chachanilla Cuando pegué el primer grito, me la asustí una sonovilla Alborotó un hogar cero y despertí una familla Grité porque había nacido en tierra de maravilla El que es llanero no llora, ni se calla, ni se humilla Así me fui levantando hasta esta caja y cecina En el mundo donde mi mamá trabajaba en la cocina Compartía el patio y el juego con perros y con gallinas Y en un molinete viejo nació como se camina Como unos pobres le tocan hacer y buscar salida Ganaba sal y churupo cargando una sangarilla O saliendo a buscar leña en una burra mojina Y cuidando en un chiquero un capón y una cochina Yo apartaba los de cerros, arcandaba la comida Le echaba agua latina, sellar canes y una barrida Tenía que lavar un menudo, aventar la carretilla y sacar Media tarea con una media painilla Me bautizó el río crecido cabreciando las novillas Recibí la comunión con un lance de rodillas Me concluí mucho viejo machido lleno de cosquillas La primaria puro pelo y el bachiller ya concilla Por eso no sé leer, aunque tengo que me estriba Pero entiendo lo que dicen si hay no hay sabana tendida El suelo trilla de huellas, agua abajo y agua arriba El viejo, la cabañuela, el silbo y la candelilla Yo no conocía a mi papá, ni sé cómo sea apellida Toro, lola, bebe, cerro, ni que tenga sarco encima Pero él me dejó de herencia, brazos, piernas y costillas Pa' trabajar, pa' andar y pa' ganar esta vida De remedio si me acuerdo que me daban curarina Porque pa' toda Caribe, le echó la goga y quinina Linimento veneciano, pasta de cabias pirina Y si me portaba más chaparroso, voz benzina Me formé como un cubiro, respondo ni alma rencilla A nadie le aprendo maña porque las traje aprendida Converso con una soga menguantera y atrevida Que guararíe lo bajoso y sin marcha conocida Yo tengo cosas que sé y cosas que se me olvidan Sé lo que soy, lo que valgo, me olvido de lo que digan A nadie le debo nada, ni tengo pa' que me pidan Porque yo no cargo plata por lo pesa y por lo esquiva A nadie le debo nada, ni tengo pa' que me pidan ¿Qué pasa? Gracias por ver el video